Tiro, vencidos los dos. ¿Qué son? ¿Y quién? Ah... Estás cara. Estás cara. ¿Y quién no te va a mostrar en esa luz? ¿Conocés a Elber Galarga? Elber Galarga Elber Galarga Que me quede pregunta. Que... bueno, anotalo de bien grande. Elber Galarga Elber Galarga A mí que me estás jodiendo, Mauricio. ¡La puta más! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!